Hace muchos años que le dije a la dirigencia de Atlético, a los que están ahora y a los que estuvieron antes, tendría que ponerle otro nombre, Monumental, y ahora Nuevo Monumental, por favor. Perota afuera, impulsada por el paraguayo, paredes laterales para el pinche, lo va a tomar aquí Regalay. Final del primer tiempo, Racing Godoy cruz 0 a 0. Le iba a preguntar hoy, ¿hay mucha gente en el presidente Juan Domingo Perón? Sí, hay un barco muy, pero muy interesante. ¿Usted calcula en cuántos espectadores? 33.000. Ahí va, el colombiano otero para Toledo, tiene remate colombiano, llega, sí, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡La estudiante! ¡La estudiante! ¡La estudiante desde La Plata, los 25 minutos del primer tiempo! Juan Otero Otero Oteó el panorama Y dijo Y si la pongo abajo Y a la izquierda La ratonera de Ollo Empezamos a festejar En la perla del oeste Una perla El Morocho 25 minutos Del primer tiempo Se la hizo toda él La aguantó Toledo Yo la aguanto Me pongo de espalda Al rival Y te la dejo en bandeja Le dijo El centro delantero Y Otero la paró Agachó la cabecita Pero ya tenía todo decidido Ya sabía Dónde la iba a ejecutar Abajo Y a la ratonera Izquierda de Ollo Y la pelotita Le hizo caso Al Morocho colombiano Festeja El pincha El León En Rafaela Atlético de Rafaela Cero Estudiantes de la Plata Uno Juan Otero 25 minutos Del primer tiempo El fútbol Está hecho De cuestiones colectivas Y también Cuestiones individuales Y en esta cuestión Individual Otero termina Sacando Un remate De derecha Y clavando la pelota Contra el parante Izquierdo Del arquero Ollo Primero la soportó Bien lo decía Arca Primero aguantó Acomodó bien el cuerpo Y después el rebote De luego De paredes Que despejó De mala manera Le terminó dando La chance Otero De romper Con cualquier molde De ridiculizar A cualquier comentarista Radial Y ahora el pincha Está ganando Uno a cero Si juega mal Pero como el fútbol Tiene estos caprichos Ahora estudiantes Gana Y encima Ale Está segundo Un punto ¿No? Boca y San Lorenzo 34 Estudiantes 33 14 minutos Del segundo tiempo En Barrio Alberdi En Rafaela El remate libre Para la asociación Mutual Social Civil Y Deportivo Atlético De Rafaela El nombre del equipo De primera división Más largo que hay Habías hecho turco ¿No? Si Varios batiendas Bueno Hay varios candidatos La zurdita de Luna También tiene gana Gudiño Por supuesto Albertengo Está levantando la mano Frente al balón Se ha acomodado Para impactar El hombre de atlético De Rafaela Estudiante debería salir Para dejar en fuera de juego Pero todo retrocede Baluna Está el empate De centro Cabezazo ¡Biel! De Atlético De Rafaela Gol de Atlético Gol de Atlético Gol de Budiño 15 minutos Del segundo tiempo No salió Estudiante Es más retrocedió El centro fue bombeado Pasado Largo alto Es raro Le ganaron a los granaderos Del fondo de estudiantes De La Plata La cabecearon por arriba Del todo Arquero incluido Y Budiño Casi que abrazándose Al caño izquierdo Cero la tuvo que empujar Casi que la sopló Que entre Que entre Dijo Budiño Y la pelotita le hizo caso A la crema Los 15 minutos Del segundo tiempo Marcó mano en defensa Estudiantes de La Plata Y lo invocaron De cabeza Budiño Dice que ahora Atlético de Rafaela Uno Estudiantes de La Plata Uno No se diga A Estudiantes le hicieron Un gol de pelota parada Y con dos cabezazos En el área Casi imperdonable Para la historia Pincha Para colmo Budiño apareció En el segundo palo Cuando todos Se habían desinteresado Por el buen volante De Rafaela Porque la pelota Fue pasada El centro fue Esperá Que va Estudiantes Esperá Que va Estudiantes La Montes Lo empujaron Lo empujaron Lo empujaron Lo empujaron Claro que lo empujaron Por la espalda Lo cargaron Cuando se aprestaba A rematar Cerquita de la Midaluna Por la calle central Esta es buena también Esta pelotita Puede ser importante A los 16 Del segundo tiempo Y después de recibir Un mazazo En el empate De Budiño Esperá Acá hay tiro libre Directo para Estudiantes de la Plata Por la infracción Contra la Montes ¿Quién empató? Diego González 1 a 1 Racing Godoy Cruz Zaspa la academia Pero todavía le falta Bueno Lanzamiento libre Para León Turco Sí Yo pensaba Que en realidad Tiene mucho más que ver Con el partido El resultado Pero Goles de Otero Sí Goles de Otero Y de Budiño Se prepara el colombiano Juan Otero Ya sacó chapa Hace poco tiempo 17 del segundo tiempo Ahí está También marcando La zona Solari Hay 5 en la barrera El arquero adelantado Y en el medio De sus 3 caños Es cuestión de acertarle A uno de los ángulos A la izquierda o al derecho Y arriba Atero Arriba a la izquierda O arriba a la derecha Porque se va a mover El arquero Ollo Damonte marca la acción 17 banda En el segundo tiempo Están 1 a 1 Lo ganaba el pinche 1 a 0 Gol de Otero Lo empató recién de cabeza A Budiño Baliño le da Una clase de reglamento A los jugadores de Atlético De Rafaela Y a los estudiantes también Que el que empuje O tome Va a ser observado Dijo Baliño No le creo nada Baliño Solari para acariciar Otero para fusilar Da la orden Baliño Otero no El centro por bajo Está el segundo Para estudiante El retaposo Rebote Rebote Llega Gol 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 Estudiante de la plata Toledo Javier Toledo Capturó el rebote Se agachó Y cabeceó Estaba adentro Sí o sí Dijo Toledo A los 17 minutos Del segundo tiempo Parecía que la iban A rematar de una Jugaba recontra Preparada La pusieron al claro Y dentro del área penal Las marcas no estaban Porque estaban todos En la barrera Qué bien que la hicieron Por bajo el remate Se la sacaron A Lucas Rodríguez Tapollo Y en el rebote Y de Palomita Se sangulló Tiro Y la mandó al fondo Del arco 17 minutos Del segundo tiempo Otra vez arriba Estudiante Estudiante de la plata 2 Atlético de Rafael A 1 Por Toledo De cabeza Que Estudiante Se está ganando No hace falta Que lo diga Ya lo dijo Arca En el relato El gol de Toledo Estudiante reaccionó Después de recibir Un golpe durísimo Que podría haber sido Traumático Pero que no lo fue Porque le habían hecho Un gol de pelota parada Como Estudiante No permite Que la historia Le tome el pelo Porque Estudiante Sabe Que de esto Sabe y mucho Y conoce De elaboración De ingenio Estudiante Saca De El laboratorio Una pelota detenida Fue un movimiento Extraordinario De Titi Rodríguez Ya les voy a contar Con más tiempo Pero después La jugada Se ensució Y en el rebote De hoyos Toledo empujó La pelota Y el pincha Pasa a ganar Y puede haber más noticia Para este boletín Porque va Otero Otero se la cruzaba Larga otra vez El receptor De hecho Salvó en el fondo Ines Cremi del flaco Campi Después Campi Para mí se abrazó Otero Y después Llegó para poner orden En la acción ofensiva Abierta y sobre la izquierda Lucas Rodríguez Le cometió infracción A mediocampista De Atlético Empezó A mostrar quietas El fondo de la crema Claro Quedó expuesto ahora Por el resultado Otra vez en contra Cuando se habían tranquilizado Un poco las aguas Con el empate de Budiño Ya están otra vez En desventaja Van 19 del segundo tiempo Gana el León 2 a 1 En barrio al verde Lo hizo bien Otero Esta jugada Arcapalo Porque tranquilamente Podría haber Mostrado egoísmo Y prefirió asistirlo A Toledo Que venía por adentro Después terminó Desaprovechando la chance Pero ese riesgo Del cual habla Rafaela Defiende Al límite 35 del segundo tiempo Tiro libre Directo de esquina Para el Atlético De Rafaela Desde el cuarto De círculo derecho Teniendo en cuenta Cómo avanza la crema En su casa Va con rosca Hacia afuera Saca Con golpe de cabeza Un hombre de estudiante De La Plata Toledo otra vez Cómo ha cabeceado Toledo Carnielo se complicó Había infracción Porque se iba derechito Toledo hacia el arquero Ollon Lo frenaron con infracción Ceja también se cruzó En el intento De rechazo Del hombre de Atlético De Rafaela Pita y Marca Balinho Lanzamiento para el equipo Que conduce El lío Va a impactar Carnielo Llega al empate Centro alto Salió mal otra vez Zapa Calculó mal Cabezazo ¡BOL! ¡Campi! ¡BOL! ¡BOL! El de Atlético De Rafaela Campi Gastón Campi En el minuto 36 ¿Qué pasa Daniel? ¿Qué pasa? No calcula bien En la noche En la altura De Rafaela Rafaela no es la paz Zapa ¿Qué pasa? 36 minutos En el segundo tiempo Un centro bombeado Muy anunciado Con mucha rosca Zapa salió Con tiempo y distancia Es más No tuvo que ir a la carrera Estuvo teando el panorama Mirando y calculando Calculó muy mal Contra el otro gigante De la noche Cabezazo limpito De Campi Con el arquero casi resignado Y el empate Para la crema A las 36 De segundo tiempo Dos para Atlético De Rafaela Dos para estudiantes Campi Acaba de despilparrar De derrochar De regalar De regalar El partido Hasta este momento El arquero Zapa Realmente inentendible Más allá Del oportunismo De Campi Yendo a buscar La pelota aérea Entendiendo Que para colmo El arquero Con sus brazos En alto Puede sacar Diferencia Amplísima El tipo Un optimista De la vida Fue igual Como presumiendo Que Zapa Podía equivocarse Y se equivocó Seriamente Y otra pelota quieta Para el Atlético De Rafaela Entrando sobre la izquierda Y apuntándole Al arco De la calle Urquiza Será la inactividad De Zapa Será el no jugar De Zapa En su arma Más fuerte Buscar de arriba Que extraño Que extraño No Si Tan mal cálculo De arriba Bueno Le pasó Ya está Ya pasó Y le pasó Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces